¿Qué tal YouTube? Otro video para mi canal Y pues esta vez Quise hacer un Uno de esos juegos Antiguos Que me encantaban de niño Se llama Cars Aventuras de Radiador Springs Cars Red Dead Spring Adventures Pues Finalmente lo Lo instalé y ahí lo tengo Es más, ahí está No lo voy a abrir ahorita porque Pues ya lo hice, ya lo Ya probé que funciona y todo Originalmente quería hacer un Video sobre Dos juegos Dos otros juegos antiguos, uno que se llama Train Simulator Y otro que se llama Oil Pipes Pero pues para eso necesitan una computadora XP Y aunque los dos funcionan Y el grabador de pantalla funciona El tiempo de respuesta Hace que Ambos juegos sean injugables Entonces Pues ya no se pudo Sin embargo Este juego Si funcionó Entonces Podéis ser el que vamos a jugar ahorita Y espero que les guste Vamos allá Carreras legendarias Esas son las carreras legendarias Me encantaba hacer Esas carreras de niño Pero pues No es lo que vamos a hacer ahorita De haberse escapado Del campo de Frank Originalmente se había instalado En inglés Cuando yo lo jugaba de niño Pero esta versión Se instaló en español Por alguna razón Y pues Bueno la primera carrera es el tractor No la podemos hacer ahorita Porque no tenemos forma De vencerlo Entonces Pues vamos a ir Nos vamos a ir para atrás Para completar el protocolo Para poderlo vencer después Vamos a ver Que opciones tenemos Ok Puntuaciones máximas Estamos apenas empezando el juego Entonces no tenemos Ninguna puntuación máxima Hecho Hecho Y ahora En cuanto a las opciones Vamos a subirle a la música A todo Los efectos A todo También Y al modo de historia Le vamos a poner Sus queridos subtítulos Hecho eso Ya podemos Continuar Y vamos Para las Actividades Actividades Ok Esas son las actividades Que tenemos Y Originalmente Al grabarlo en inglés Tenía que Rodeo de tractores De traducir todo Vamos a hacer ahorita El rodeo de tractores Tractor Roundup Y Pues eso Hablando de traducciones Algún día voy a hacer un video Doblando Cosas de inglés Español O de español E inglés Pero Pues eso será ya en el futuro A empezar El rodeo de tractores Oye amigo Tengo un plan estupendo Para esta noche Me parece bien Me parece bien Siempre que no se trate De volcar tractores Ah pues ¿Era eso lo que ibas a decir? No No era eso lo que iba a decir Vale Entonces ¿Qué quieres hacer esta noche? Podríamos Turmarnos Para acercarnos A los tractores Y tocar el Clapson Para hacer Pero eso es volcar tractores Mate Si Vamos a hacerlo Vaya Vaya Es increíble Que me hayas vuelto a llegar Para esto Venga tío Si te encanta Supongo que estoy sonido Tienes que mantener los tractores En el campo Así que rodéalos Lo más rápido que puedas Si no Puede que se escapen Y vayan hacia la ciudad Mantén pulsado El botón del ratón Para trazar un círculo Alrededor de cada tractor Así harás que vuelquen No choques Contra los tractores Y recuerda Mantente alejado De las vallas Dicho eso Hay que empezar Ya lo tengo Como regla Cada número de nivel Tiene el doble De número de tractores Este es el nivel 1 Tenemos dos actores Nivel 2 Vamos a tener cuatro tractores Y si se preguntan ¿Por qué no me estoy dando Mucha prisa Que digamos Es porque El tiempo que hagamos aquí Los vamos a tener que vencer después Entonces pues Queremos tener La oportunidad de vencerlo Y ya acabamos el Nivel 1 del rodeo En 28 segundos Ahora para el nivel 2 Tenemos que Deshacernos de cuatro tractores Ahí está Pero todavía no Queremos hacer algo de tiempo A seguir dando vueltas Para poder Vencer el tiempo después Y el primer claxonazo Nos ayudó A seguir dando vueltas ¿A dónde crees que va? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Dios, salud! Y ya está Este dispositivo para el tronometro entonces no lo podemos tomar porque nos perjudicaría en este caso. Queremos poder vencer el tiempo después entonces para el tronometro no nos ayuda nada. ¡Ya lo tengo! Nivel 3 y tenemos que vencer a 6 tractores. Bueno vencerlos no es ningún problema, nada más les pones el claxon encima y ya. Pero pues tenemos 6 tractores que eliminar y no tenemos nada de prisa. Ahí hay varios y... Ese tractor me ha hecho un arañazo en el arañazo. Se nos atacó. Una batería para... Recuperar aquella vida que nos quitó de ese tractor. Y si, si se puede eliminar a dos tractores de un solo claxon así. ¡Ajú! 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 ¡Hablo otra vez! Ya no sé cuánto dos faltan para completar los 3, 6. ¡Ajú! 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 ¡Tranquilo mate! ¡Los tengo! Nivel 4 y tenemos que eliminar a 8 tractores. ¡Motores! ¡Montalo! ¡Ajú! ¡Montalo! 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 A ver si ya se me quitan. Y otra vez si he tratado de atacarme. Voy a seguir dando vueltas porque no tenemos nada de prisa. Se me hace que ya nada más necesitamos eliminar esos dos. Se me hace que ya nada más necesitamos eliminar esos dos. ¿Para dónde crees? Podría haberme hecho con los ojos cerrar. ¡Ya lo tengo! Nivel 5 y último. ¡Listos! ¡Adelante! ¡Pues vas haciendo tiempo! Y pues, ya lo vamos a dar grandes a la vez, porque ya se nos anda un poquito alargando la patita. Pero pues, tampoco es que tengamos mucha risa, pues sí, mejor eliminamos al rector que nos trató de atacar. Y se va para el cronómetro, entonces lo vamos a agarrar. ¡Abrilo otra vez! Ese tractor me ha hecho un arañazo en el arañazo. Sí, nos atacó directamente. Tan típico. Y por equivocación agarramos uno de esos. Ahora vamos a tener que estar ahí circulando durante más tiempo. Los tractores juntan pavos. Bueno, no nada más los tractores son pavosos. Hay bastante gente que... Merecidos de Tirnilpapose... El... Tintilililapose. Y eliminamos a los tractores de un tiro. Ese tractor me ha hecho un arañazo en el arañazo. Y nos ataca. Otra vez. No sé cuánto nos salta, pero es mejor que agarramos aquella batería. Y ya recuperamos un poquito de gasolina. Y ya recuperamos un poquito de gasolina. Los tractores juntan pavos. Los tractores juntan pavos. Lo mejor de lo mejor. Completamos la partida. Es la velocidad más alta que se haya registrado Otro secreto de carreras legendarias Genial Sí, claro El más rápido que se haya registrado Es el primero que se registra Y otra carrera Otro secreto de carreras legendarias Es el primero, pero vamos a la carrera Ahora que ya podemos Este debe de haberse escapado del campo de Frank Para saber cuándo cambiar de marcha Mira el indicador de la parte superior de la pantalla Eso es Ahora pulsa el botón del ratón para cambiar a la marcha siguiente Para ser un auténtico campeón Abre todos los secretos de carreras legendarias Claro, que en este caso Lo que tenemos que hacer es Ir cambiando de marcha según lo que nos diga el indicador Cuando esté en rojo o en amarillo Es que todavía no podemos hacerlo O ya se nos ha sido demasiado tarde Cuando esté en la parte verde Ese es el tipo de actuar El botón del ratón es el que nos va a ayudar a cambiar de marchas Y pues lo vamos a tener que hacer unas cuantas veces en las carreras Unas cuantas veces en cada carrera Cinco veces en total Porque recuerden una caja Normal de cambio de velocidades Suele ser de seis Cambios Y de nuevo Queremos tener un tiempo que podamos vencer Es por eso que no lo hago tan bien como Digámoslo así debería Desbloqueamos la carrera de Liz y Y vamos a jugar la carrera otra vez Claro Esta vez ya hacemos el mejor tiempo que podamos La diferencia no va a ser mucho Pero vamos a ver una diferencia ahí ahorita Van a ver Primera a segunda Perfecto Segura a tercera Cuarta A quinta Eres todo un profesional A sexta Campeón Sigue conduciendo así De hecho es un buen tiempo 1329 El El Límite teórico es 1325 Y lo más que llegué a obtener es 1326 Pues tenemos nuevas opciones de fotografía Y esa era la razón por la que queríamos vencer ese tiempo Sede de ¿Personalí? Vamos a ver qué es lo que desbloqueamos Y hay pequeño problema con el tiempo de respuesta del mouse Este Es la razón por la que queríamos Tener un tiempo vencible En el rodeo de tractores Queremos desbloquear Eso después Pero pues eso lo haremos en un video en el futuro Total Hecho eso Hay que Regresar al skin que teníamos antes Que es el Normal que apareció en la película Cars 1 Y si ya apareció la La 3 Pero pues este juego es un poquito viejo Este es el escenario que Desbloqueamos Con la Con la carrera Y al tractor también lo desbloqueamos Tenemos bastantes más Pero los vamos a ir desbloqueando después Y todo el proceso va Lo voy a poner en videos En el futuro Se desbloquean de la misma manera Y Ahí está el tractor Pero pues no Como que no me late Tomar una foto con el tractor Entonces ahí estamos Solos Tomen las capturas de pantalla que quieran Y dejaré mi Correo en los comentarios Y en la descripción Por si me quieren enviar alguna Foto No sé Con Photoshop O lo que sea A lo mejor ahí fotografiándose junto al rayo O algo así Hecho eso Ya Ya tomamos sus fotos Perfecto Vámonos para atrás Y Pues este fue el video amigos Completamos nuestra Primera actividad Y nuestra primera carrera Ya teníamos Ya hicimos lo que teníamos que hacer Entonces Muchísimas gracias por ver El video Y pues sí Nos vemos Nos vemos el siguiente video Buena suerte ¡Gracias!